¡Ale, vamos a avanzar con una canción bonita para todos ustedes, con mucho cariño en casa, mi compa, el Contacto Norte, mi compa, la Brasa Norteña, el señor Fabián Gómez, para el compa de la tambora, el Manuel Indio Ortega, ¿quién me falta? ¡Humor de horror! Y de paso le voy a brindar un pedito que trae por aquí, señores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Aaah! Se me extravió el corazón, quien se lo encuentra entrantelo bien, las señas que yo les doy, los dedos y le querendo, eso lo deben saber. Si tú lo hayas, cuídalo bien, que no se te puede perder, pues es muy vago y se va, me gusta mi verdad, y quiero amarte de verdad. Él se dedica a las pasiones, él no sabe de traiciones, se dedica solo a amar. Cuando encuentran a quien lo quiera, se apasiona y se enamora, y ahí se queda sin pensar. Así es mi corazón, lo debes de comprender, él se acorruja y se va, porque él no se va a querer, no se te vaya a perder. Si tú lo hayas, cuídalo bien, que se te puede perder. Pues es muy vago y se va, le gusta la libertad, y que lo amé de verdad. Es adicto a las pasiones, él no sabe de traiciones, se dedica solo a amar. Cuando encuentran a quien lo quiera, se apasiona y se enamora, y ahí se queda sin pensar. Así es mi corazón, lo debes de comprender, él se acorruja y se va, con quien no se va a querer, no se les vaya a perder. Que su nombre, de acá a mi vida. Otra melodía más ahí, con el señor Indi Ortega. Que su nombre, que su nombre, que su nombre.